¡Ladrón! ¡No me atraparás! ¡Ya eres mía, gatita! ¡No! ¡Chicos, no os perdáis este vídeo! ¡Un ladrón ha venido y nos ha robado a Luna! ¡Aaah! ¡Hola, chicos! En el capítulo anterior creamos a Lolo y queríamos deforar el novio de Lola. Pero no sé si se va a hacer novio de Kuki porque parece que le gustan mucho los perros. ¡Je, je, je! ¡Wow, wow! ¡Qué simpático es Lolo! ¡Ay, cómo me gusta a mí este perrito! Parece que a Lola ya ha caído muy bien el simp Lolo que hemos creado. Porque mira, estrella, ¿no paran de hablar? ¡Sí, sí! ¡Parecen dos gallinas! ¡Pup, plup, 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 plup! ¡Cotorras! ¡Parecen cotorras! ¡Eso, eso! ¡No paran de hablar! ¡Dos loritos! Entonces, para que se dieran más amigos, primero le dijimos a Lolo que le diera un abrazo a Lola. ¿Y Lola lo aceptó? Sí, sí. Y luego, chicos... ¡El momento crucial! Le dijimos a Lolo que le diera una rosa. ¡Tan, tan, tan! ¿Qué diga Lola? ¿Que sí o que no? A ver, a ver. Venga, chicos, vamos allá. Bueno, Lola, aquí tengo una cosa para ti. A ver si te gusta. ¡Uy! A ver, ¿qué es? Mira, mira, una rosa. ¡Uy! ¡Qué bonita! Muchas gracias, Lolo, Lolo. ¡Eche! ¡Uy! Es que me da un poco de alergia. Las rosas. Madre mía. ¿Entonces le ha gustado o no, Lola? No lo sé, ¿has dicho algo de alegría? ¿O alergia? No lo sé. Pero bueno, parece que no lo ha expulsado de casa. Así que creo que siguen siendo amigos. Sí, sí. A ver, ¿qué hace Lolo desde ahora? Pues yo creo que sí que le ha gustado la rosa a la Lola, ¿no? Bueno, si creéis que le ha gustado la rosa, dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal. Bueno, voy a preparar algo para comer. Que me ha entrado hambre. ¡Ay, qué simpático es Lolo! La verdad es que es muy majo. Oye, Lola, pues a mí me salen unas tostadas súper ricas. ¿Tú quieres que haga yo unas cuantas tostadas para todo? Ah, vale. ¡Yo también quiero! Chocolate, te estás poniendo muy rellenita últimamente, ¿eh? Es que a mí me gustan mucho las tostadas. Y de que vas a la competencia, estrella. Ya veo, ya. Madre mía, estos gatos. Bueno, ahora vengo. A mí me haces lo menos 50 tostadas, Lolo. Uy, voy a cambiarme, chicos. Ahora vengo. Vale, tú tranquila. Que aquí está el chef Lolo. Que... Espero que no quemar la casa. Pero que seguro que haga unas tostadas de categoría. Tú no te preocupes. Que Lola una vez ya ha quemado la casa. O sea que por otra no pasa nada. Si queréis ver cómo Lola quemó la casa, no os perdáis el capítulo 1 de los Sims. Bueno, Lolo. Y ya veo que tú y Lola habéis hecho buenas miras, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, a ver si le gustan las tostadas y después le iré a dar una vuelta con los perros por ahí. Hombre, ¿y nosotros no? No, vosotros aquí a cuidar la casa. A ver si va a venir alguien y por lo menos que haya alguien para defenderla. Vale, vale. Pero ¿qué te pide que somos perros o qué? Ay, los gatos tenéis uñas y podéis arañar si viene alguien. Que sí, que sí, Lolo. Lo que tú digas. Ya están las tostadas. Espérate. Espérate, ¿chocodate que aún no ha empezado? Yo tengo hambre. Madre mía. Y además tú no puedes comer tostadas que te va a dar diarrea. Pero es que me gusta mucho. Va, que no se lo diremos a Lola. Mirad, chicos. Ahora veréis cómo Lolo prepara unas ricas tostadas. Os ponéis aquí encima del avitro y le dais y nos sale preparar comida. Entonces le damos ahí y luego nos sale un menú. Entonces vamos a poner unos huevos con tostadas. ¿Qué es lo que ha dicho Lolo? ¿Qué va a hacer? Recetas para vegetarianos. Tostadas, ración de cuatro. O de ocho. De ocho, de ocho. Madre mía, no. Yo creo que ocho son muchos, ¿no? Venga, va. Pues de ocho, tira. Ahora, que son muchos animales aquí. A ver, voy a pillar aquí las cosas para hacer las tostadas. El estrella este me ha puesto que haga ocho. Ya te vale, estrella. Que tengo mucha hambre, Lolo. Bueno, a ver, venga. Voy a poner ahí el pan y el fuego y a ver qué tal. Tire. Cuidado, ¿eh? Que no hagas fuego. Ay, pues se me ha quedado un poco pegado, ¿eh? Madre mía, la primera ya se le ha quedado pegada. Ay, no pasa nada. Eso es que no me conozco en la sartén. Tú no te preocupes. Que ya verás cómo me salen bien. Venga, las pongo un poquito así. Un poquito para allá. Y yo creo que un poquito de... ¡Ay, huevo la sal! Que se me ha caído la sal. No hemos visto nadie, ¿no? ¡Dios mío, qué peligro! Nada, nada. Un poquito más de sal. Y a ver... Ya está, ¿no? Yo creo que así ya está. También esa, ¿no? Le damos una vuelta, la ponemos ahí en la sartén y le ponemos un poco más de aliño y unos guantazos más para que se quede bien meneíto todo y arreglado. Yo casi que no quiero tostada, que no tengo hambre. Después de ver eso. La, 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 soy el lolo cocinero que me gusta hacer tostada para todos los perros y los gatos. Ahora, voy a probar yo una. Minino, no pruebes nada, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Ya probamos o qué? No, está con la té. Cuidado, que viene la limpiadora. Ay, ay, ay. A mí se te va a decir algo. Am, am, am. Bueno, está un poco salada, pero se puede comer. Am, am, am. A mí del huevo y... Oye, pues está rico, ¿eh? Después igual tengo que beberme un litro de agua, pero se puede comer. Am, am, am. Madre mía, chocolate. Yo creo que vas a ir al váter urgentemente después de esto. Sí, claro. Lo que tienes es envidia porque me las estoy comiendo yo. Ja, ja, lara, ja. Pues tiene suerte porque no salgo yo por ahí ahora del juego, que si no, verías. Shh, me hable muy fuerte. Que como me vea Lolo seguro que me riñe. Aquí están las tostadas de Lola, ¿eh, Lolo? No te habrás comido nada, ¿no, chocolate? No, ¿yo? ¡Oh, qué va! ¡Qué va para nada! ¡Vaya, dais! Yo me las piro, vampiro. Voy a buscar a Lola. Lola, venga, vamos a comer un poco, ¿no? ¿Qué? ¡Ya va! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tienen las tostadas que ha hecho Lolo! Voy a cogerme una ración. ¡Mmm! Tengo un hambre. Menos mal que vosotras no lo podéis comer. Estrella, chocolate, que si no, igual os pega mal. Yo no sé qué le pasa a ese gato que se ha quedado y torrado. ¡Oh, tostada! Me he comido demasiadas tostadas. ¿Qué tal, Lola? ¿Te ha gustado o qué las tostadas? ¡Mmm! ¡Riquísimas! Muy buenas. Creo que les falta un poquito de sal. ¿En serio? Pues si se me ha caído el pote y todo dentro. ¿Ah, sí? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Están muy buenas! ¡Mmm! ¡Mmm! Oye, una cosa. ¿Nos vamos a dar una vuelta o qué? ¡Ay, pues claro! Venga, cogemos a Cuquilla y Lola. Venga, sí, perfecto. Pero antes déjame que voy a preparar un pastel para los gatos. A ti te lo han distraído. Hay que ver a este Lolo cómo le gustan los gatos. Los cuida un montón. Eso a mí me gusta. Mirad, mi nino. Aquí te traigo un platito para que comáis. Un pastel de pescado. ¡Corre, corre! ¡Antes de que venga, Estrella! ¡Am, am, am! ¡Corre, corre! ¡Am, am, am! ¡Pastel! Aquí hay pastel, Estrella, que no te enteras. ¡Am, am! ¿Hay pastel para gatos? ¡Y no me abrís el Lolo! ¡Ya te vale! ¡Ay, yo lo he dejado ahí fuera para que vengas tú a comer! Mira, a ver si te queda algo. A ver, a ver, voy a ver dónde está. Ahí detrás, ahí al lado de la piscina. A ver. ¡Oh! No queda nada. ¿En serio? ¿Quién se lo ha comido todo? ¡Mmm! ¡Estaba riquísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué pena que no lo hayas probado, Estrella! ¡Cuándo dijo que estaba! ¡Ya te vale, Moon! ¡Te lo has comido todo tú y no me has dejado nada! ¡Oh, qué rabia tú! ¡No, hemos comido todo, ¿eh? Sí, sí, menos yo. ¡A ver si esta vela! ¡Oye, oye! ¡Pequeñaja! ¡Venga, Lolo, vámonos! Oye, espera, chiquilla, que a mí me falta aún ponerle la correa a la Lula. ¡Ay, pues yo ya se la he puesto a Kuki! ¡Venga, va! ¡Madre mía, qué velocidad tiene esta mujer tú! ¡Venga, Lula, vamos a dar una vuelta! Que si no, la Lola ya se va para adelante ni me espera ni nada. ¡Oye, Lola, espérate! ¡Ay, es que eres muy lento! ¡Lolo, de verdad, eh! ¡Va, va! ¡Venga, ya voy, ya voy! ¡Venga, Lula, vamos! ¡Vamos para allá! Que se nos va la Lola. Y no sé dónde está. ¡Lola, ¿dónde está? ¡Oh, oh! ¡Por aquí, Lolo! ¡Que no te enteras! ¡Ah, vale, ya te veo! ¡Ahí está! ¡Vale, venga, vamos para allá! ¿Pero dónde vamos, Lola? ¡A dar un paseo muy largo! ¡Así quemaremos las tostadas! ¡Ay, madre mía! ¡Pero qué me va a hacer hacer cazar y me voy a quedar aquí en los huesos! ¡Hombre, es que hay que ser deportista, Lolo! ¡Es muy importante hacer deporte! ¡Con lo que me gusta a mí sentarme en el sofá! ¡No, no! ¡Eso se acabó! ¡Madre mía! No sé yo si he hecho bien viniendo a esta casa. ¡Oh, oh! Esto yo deporté. Es que me canso mucho, ¿eh? Casi que me voy a ir a casa. Pero, Lola, si acabamos de empezar el paseo. No me digas que ya estás cansada. Es que, Lola, alguien tiene que cuidar a los gatitos y son muchos y a los cachorros perros. Yo me voy a casa. ¡Hala, hala! ¡Pasadlo bien! Bueno, vale, vale. Venga, Puki. ¿Qué se lo quedas tú? ¡Oh, oh! ¡Vamos a la playa! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira qué bien! Estoy en la casa de los gatos esos famosos. Los que salen en YouTube, Luna y Estrella. Pero en los Sims. ¡Ja, ja, ja! Voy a ver si hay alguien y si no hay nadie, entraré y me llevaré algo. O a alguien. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy en la puerta. ¿Quién es ese? No es Lola. Ni tampoco Lolo. ¡Ay, ay, ay! Pero, pero, ¿quién es? ¡Qué cara más rara! ¡Ahí va! ¡Ay, hay un perro! Espero que no haga nada. Bueno, yo voy a colarme como si quien no quiera la cosa y a ver si me deja entrar. Hola, Chucho. ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Qué tío más raro! Soy un amigo de Lolo. Vengo aquí a calentarme un poco las manos a la chimenea. No te preocupes. Es que Lolo no está y Lola tampoco. Pero bueno, tira, tira. ¡Uy, qué bien! Así que no hay nadie. ¡Ja, ja, ja! Esta es la mía. Pues no sé si llevarme al gato blanco y negro o al gato negro todo. Uno se llama Luna y el otro estrella, ¿no? Voy a vigilar a este que ha venido que me hace muy mala pinta. No será un ladrón, ¿no? A ver, ya lo tengo claro. Yo creo que me voy a llevar a esta blanca y negra que hay aquí. Hola, gatita, ¿cómo estás? ¡Uy, qué susto! Pero, pero, ¿tú quién eres? Yo soy un amigo del Lolo ese que ha venido ahora. ¿Quieres venir conmigo y vamos a verlo? No. Oye, pero no te preocupes que te daré algo para comer. No sé, yo no me fío. Este tío no sé quién es. ¡Ay, ay, no! Oye, pero no me cojas. Sí, no te preocupes. Venga, vámonos. Tú tranquila que yo te voy a cuidar bien. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Lola! ¡Que no sé qué quiere este hombre! ¡Ay, ay, socorro! ¡Oye, suelta a Luna! ¡Suéltala ya! No, no puedo, ¿eh? Que me la tengo que llevar al veterinario. ¡Hasta luego, perrito! ¿Qué? ¿Al veterinario? Bueno, me voy corriendo. ¡Hasta luego! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Un ladrón me ha robado! Bueno, pues muy bien el paseo, ¿eh, Lola? ¡Ay, sí, qué bien! ¡Qué risa cuando el cookie se ha tirado al agua! ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, pero mira a la Lola si está cansada que se ha quedado ahí frita y no ha venido. Ya, oye, Lola. Es que ya es mayor, ¿sabes? Entonces, una de ellas los paseos cortos casi que mejor. Oye, vosotros, parejita, que Luna no está. Que ha venido un vez que la ha llevado. ¡Ah, no se enteran! ¡Oye, que Luna! ¡Que Luna no está! ¿Qué? Sí, ahora iré a ver a Luna. Tranquila. ¡Que no está! ¡Ay, no sé qué dicen! ¡Lola, que no te enteras! ¡Que ha venido a una y se ha llevado a Luna! ¡Que no! ¡Ay, cómo sois! ¡Que está por aquí la chica que nos limpia! ¡Que no! ¡Que es la limpiadora! ¡Oh, de verdad, eh! ¡Qué poca! ¡Qué poca cabeza tiene esta mujer! ¡Que se han robado a Luna! ¡Que no te enteras! ¡Que sí! ¡Que yo también te quiero a ti! ¡Que te quiero a ti! ¡A Luna, Estrella! ¡A todos! ¿Vale? ¡Ay! Es que son un poco celosos, Lolo. ¡Ay, tranquila! ¡No te preocupes! Pero bueno, y seguro que estará la Luna por ahí dentro, ¿no? ¡Ay! ¡Ya me estás asustando! ¿Qué quieres decir? ¿Que no está? ¡A ver! ¡Ahí está Nata! ¡Nata! ¿Has visto a Luna? ¡Vaya! ¡Se ha dormido! ¡Vaya tela! De gato un perro durmiendo, el otro gato durmiendo también. ¿Pero esto qué es? ¿Y la Luna dónde está? Yo ya me estoy empezando a preocupar, ¿eh? ¡Uy! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a buscarla! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ay, Lolo! ¡No la veo por ningún sitio! ¡Y yo tampoco! ¡Tribilla! ¡No sé! ¿Dónde puede estar la gata esa? ¡No lo sé porque esta casa es muy grande pero yo estoy buscando por todos los sitios y no la veo. ¡Luna! ¡Luna! ¿Dónde estás? Estrella, ¿tú has visto a Luna? ¡Lolo! ¡Os lo han dicho los gatitos! ¡Se la ha llevado a un ladrón! ¿En serio? ¡No puede ser! ¿Qué pasa? ¡Lola! ¡Que se ha llevado a la Luna a un ladrón! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¡Ha venido un ladrón y se ha llevado a Luna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Nos vemos el próximo capítulo para ver si recuperamos a Luna! Y si os ha gustado este vídeo dadle un like y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Lolo! ¿Dónde está la Luna? ¡Pues no lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé!